Vamos a iniciar un plan que va a ser continuo en lo que queda del año y todo el año 2023. Estaremos presentando un plan allí de todas las avenidas que nosotros vamos a ir interviniendo. El plan de afastado es con escarificación y carpetas completas. Estamos realizando aquí en el centro de la ciudad, así como lo dijo el alcalde, un escarificado para luego hacer la colocación en la modalidad de carpetas corridas en todo lo que es el casco central. Estamos removiendo todo lo que está en el pavimento dañado, de manera que lo podamos sustituir, hacer carpetas completas. Para nosotros poder hacer esta colocación de afasto y que esta es una problemática que nos siga ocurriendo, hay que hacerlo a través de todo el día de hoy, donde removemos todo el pavimento que se encuentra y hacemos la colocación nuevamente, devolviendo las pendientes para que el agua no se quede acumulada. Nos seguimos desplegados en la calle, como siempre lo decimos, como siempre lo decimos. Siguiendo las instrucciones, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maputo Moro, que está empeñado en los servicios públicos de nuestra gobernadora Karina Carmo. Voy a decirte un momo, disculpe, que me interrumpí. Rafa, juega con tu pueblo, juega con Jesús, juega con nosotros. Nos seguimos informando y estamos trabajando con el esposo de Maracalda.